...recurso que este mediodía el Tribunal Superior de Justicia rechazaba. No se puede negar que había bastantes señales que hacían prever que este plan no era muy buena idea, pero no supieron verla. Para ser tan creyentes, en el PP se comportaron como auténticos ateos. ¿Qué más necesitaban para captar el mensaje? ¿Que Dios mandase una plaga de la angosta? No iba a servir de nada porque pensarían que es una señal, pero para irse a cenar una marisquería. Un momento, un momento, un momento, porque estáis olvidando un factor fundamental de la lucha contra la paralización de la privatización madrileña. Bueno, no, la lucha contra la privatización, la paralización se ha conseguido. Es que me pongo nervioso porque es una persona tan importante en nuestras vidas. Una persona que ha hecho tanto porque este proyecto se haya llevado a cabo. Desde aquí, pido un aplauso muy fuerte para nuestra alcaldesa, Ana Botella, que con su firma, claro que sí, claro que sí, guapísima, que con su firma se opuso al cierre del Hospital Público Madrileño de la Princesa. Enhorabuena, enhorabuena, alcaldesa, por fin ganas algo. Si bien Ana Botella es la responsable de la salvación de la sanidad madrileña, sin duda, vamos a ver también quiénes han sido los principales culpables de los estragos que ha sufrido durante estos años y de los que no sabemos si tendrá tiempo a reponerse. La sanidad, Ana Botella, que cada día está mejor. Estos son los últimos tres consejeros de sanidad de la Comunidad de Madrid. La Mela, Hueves y Laschetti. Pero aparte de ese puesto, tienen varias cosas en común. Los tres tienen un apellido bastante gracioso. Y todos llegaron a la Consejería de Sanidad sin ninguna experiencia en sanidad. Pues bien, los anteriores consejeros, Juan José Güemes y Manuel La Mela, están imputados penalmente por cohecho y prevaricación. Para que lo entendáis, niños, el puesto de consejero de sanidad en la Comunidad de Madrid está igual de maldito en el PP que el de tesorero. De hecho, para sustituir a Laschetti, es que no han engañado ni a Carlos Floriano. Pero recordemos la trayectoria de los consejeros de la Comunidad de Madrid. Manuel La Mela, consejero de sanidad entre 2003 y 2007, fue uno de los impulsores de la denuncia contra el doctor Montes por las sedaciones en el hospital Severo Ochoa. En la actualidad, trabaja, sorpresón, como consejero para Asignia Infraestructuras, la compañía a la que él mismo adjudicó la gestión de los servicios privatizados del hospital del Tajo en Aranjuez. La verdad es que no tiene nada de extraño. Cuando la Mela no tuvo más remedio que dejar el cargo, su sucesor fue Juan José Güemes, que curiosamente también acabó trabajando para una empresa privada, Unilabs, que compró el 55% de la empresa BR Salud, a la que le fueron adjudicados los análisis clínicos de seis hospitales madrileños cuando él ocupaba el cargo. ¿Os llama la atención? Pues a Ignacio González no. Me parece algo bastante razonable, sobre todo porque, si no hay ninguna incompatibilidad, ni hay ninguna vulneración de los límites legales a la incompatibilidad, ¿por qué no se va a poder aprovechar el talento, el conocimiento y la experiencia de estas personas? O sea, ¿usted no cree que habría que endurecer la ley de incompatibilidades? No, yo creo que la ley de incompatibilidades en nuestro país es suficientemente dura. Bueno, es llamativo que el presidente de la Comunidad de Madrid le pareciese, bueno, lo más normal del mundo, porque horas después de esas declaraciones, el propio Güemes dimitía de su puesto en Unilabs. Pero bueno, todos sabemos que el umbral de tolerancia a actividades controvertidas que tiene Ignacio González es altísimo. ¡Es tan alto como su ático! Pero este no es el primer caso sangrante que vemos de afectados por preferencias. Como experto en afectados por casos preferentes, Dani Mateo, puedes ilustrarnos, puedes abundar un poco más. Sí, hombre, por supuesto, sí, sí. Muchos creen que los bancos son empresas sin alma, capaces de vender a su abuela. Bien, primero os diré que nosotros no vamos a caer en ese discurso fácil, ¿de acuerdo? Y segundo, le diré al director de mi sucursal que deje de llamarme para intentar venderme a su abuela Carmen por mil euros. ¿Eh? A partir de 500 podemos hablar. En fin, como decíamos, las preferentes son un producto muy complejo ideado para grandes inversores. De hecho, no puedes recuperar el dinero sino volver a venderlas en el mercado financiero porque son como Jordi Hurtado, perpetuas. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estafar a gente? Pues de casos como estos. Atentos. Un juzgado de Valencia condenó a Bankia por vender preferentes a un hombre enfermo de Alzheimer. No es un hecho aislado. En Santander ocurría lo mismo. Un juzgado condenaba, esta vez a Liberbank, por colocar preferentes a otra mujer aquejada también de esta enfermedad. Bankia también se vio obligada a devolver la inversión de un hombre invidente y que además no sabía ni leer ni escribir al que también habían convencido para comprar preferentes. Bankia, en su afán de superación, también colocaba estas participaciones a, atención, una mujer con una minusvalía del 85%. La segunda afirmante era su madre de 88 años y analfabeta. Aunque, sin duda, mi caso favorito es el de Nova Galicia que llegó a venderles preferentes, atención, a dos niños de Lugo de 5 y 9 años por valor de 15.000 euros. ¡Oh, yeah! ¡Bravo! ¡Bravo, amigos de Nova Galicia! ¡Habéis inventado las chiqui preferentes! Aunque, también os digo que la pregunta aquí también sería ¿de dónde han sacado dos niños de 5 y 9 años 15.000 euros? A estos chavales cuando se les cae un diente no les visita el ratoncito Pérez sino su hermano Florentino.